Buenas tardes. Los amigos de la revista Palabras de Poeta me piden unos poemas para subirlos a la web. Voy a leer unas silvas de este libro que acaba de salir de imprenta y que está llegando a Córdoba y que recoge un poco mis años de estancia en Barcelona. Bueno, precisamente este que le voy a leer se llama Piso de Alquiler en la Ciudad Vieja. Fueron maestros, casal, martorel, barceloneses antiguos, casposos, quizás fueran de Lleida o del Vendrel, lentes, levitas y claveles rojos, catalanes de voz y barretina, ilustres oradores, tertulianos de café, de sótano, de cantina, apóstoles de futuros lejanos, cátedras que la historia ya ha olvidado. La modernidad no redimió al mundo. La revolución duerme en lo profundo. Casal y martorel hoy han quedado apenas en el nombre moribundo del vil callejón donde floto o me hundo. Casal y martorel el nombre.